Nieves Quick Lunch, tenemos el mejor pollo de la montaña, ya que somos especialistas en pollo asado. Ven a disfrutar del mejor ambiente en buena comida criolla, desayunos, almuerzos, como lechón asado, pollo asado, lechón a la vara. Llámanos para los especiales de almuerzos diarios y pedidos al 787-859-5319. Además ofrecemos servicio de catering y contamos con un amplio salón para actividades 787-859-51319. Nieves Quick Lunch. ¡Gracias!